Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos, me escucho con claridad. Buenas noches. 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 ¿Verdad? Habíamos chequeado y habíamos analizado de que debíamos de comprender qué es lo que hace Excel con esta configuración. Es decir, habíamos considerado acá en la administración de reglas el número corto, o sea, es decir, el menor valor y el máximo valor que podríamos obtener en ese análisis que hacíamos. Sabemos que como estamos hablando de notas, el mínimo valor que podemos obtener es 0 y la máxima nota es 10. Entonces, sobre eso, si va a ir llenando la barra, como le hemos puesto un efecto de, se le llama, disluminado, la barra se va viendo como que se va llenando hasta llegar al 100%, pero queda como un efecto de luz. Entonces, ahora vamos a trabajar, a continuar con lo que es las escalas de colores, que son similares a las barras de datos, únicamente que este nos permite poner hasta cuatro rangos y a la vez nos permite, ¿cómo decirles? Entonces, barra del tipo sólido, nuevamente vamos a igualar este, el valor de la última fila en la nota final, como para que podamos tener una, un resultado en función de, o sea, una ecuación o una vinculación en función del resultado que aparece en la O22, como para que lo podamos ir, este, como decirles, lo podamos ir manipulando para ver cómo están dando los resultados. Es decir, que el valor que aparece en la O, en la columna O, se va a vincular con la columna P. Bien, entonces me voy a formato condicional, le aplico escala de colores, y pues vamos a agarrar acá el que, el que mejor apreciación tenga, ¿verdad? Solo, si ustedes notan mi máquina, o la configuración que tiene, agarra muchos colores pasteles. Entonces acá, nuevamente, me ha hecho una, como un semáforo entre, entre el color celestoso, blanco, hasta llegar a los colores pasteles, como podrían ser los colores Barbie, o los colores rosado, ¿verdad? Se ha puesto de moda la parte de la barra. Ok, acá, estoy poniendo un formato condicional, pero yo sinceramente, de este procedimiento que les he hablado, no entiendo, o sea, qué está haciendo Excel. Pero por lo menos hemos llegado hasta ahorita al formato condicional. Entonces la pregunta ahorita, antes de irnos a investigar, ¿qué es lo que, digamos, está haciendo Excel? La pregunta viene siendo, ¿se ha comprendido hasta ahorita cómo hemos llegado hasta acá? Todo lo que hemos expuesto y trabajado. ¿Sí? Muy bien. Entonces, tratemos de comprender, ¿qué es lo que está haciendo Excel? Me voy a formato condicional, le damos clic en administrar reglas, y acá podemos ver que tenemos una bandera pastelosa. Entonces le doy, le doy doble clic acá donde dice escala de color escalonada, o le puedo dar clic aquí donde dice editar reglas. Y acá dicen, vean, tengo una escala de tres colores. El color rosa se está dando para el valor más bajo. El color blanco se está dando para el perceptir 50. Y el color más alto se está dando para, el color azul se está dando para el valor más alto. Pero sinceramente no sé sobre qué datos está trabajando Excel, ¿verdad? Aquí puedo elegir si lo llevo a dos colores o a tres colores. Entonces, le doy número, le digo que el valor mínimo va a ser cero. Le voy a poner el rojo como color más bajo. Luego le voy a poner acá también número. Y le voy a poner que digamos que la nota media sería seis. ¿Sí? Seis. Le voy a poner un color naranja. Recuerden que el color naranja es la prevención que puede existir ante un símbolo de colores. Por ejemplo, en el semáforo no indica métale la pata, ¿verdad? Sino que indica que disminuye velocidad para que se logre parar cuando cambia rojo, ¿verdad? Y el número más alto va a ser diez. Porque es la máxima nota que podemos obtener. Le voy a poner un color verde. Y repito, hago la escala, ¿verdad? El color rojo me va a dar a mí, me va a brindar información cuando estemos entre cero y seis. El color naranja entre seis y diez. Y a medida que se mueva de seis a diez va a pasar de naranja a verde. Aquí pueden ver cómo se va a ir difuminando el color. ¿Se ha comprendido cómo trabaja este formato condicional? Por lo menos para personalizarlo a nuestro gusto. Sí. Perfecto. Bien, le doy a aceptar. Le doy a aceptar. Y... Ok, ok, ahí está. Y voy a probar, digamos, lo que está ocurriendo. ¿Qué pasa? Permítanme que aquí... Bien. Entonces, por ejemplo, voy a probar. Vean, acá en la columna O6, voy a digitar cero. Se coloca rojo. Uno. No cambia, ¿verdad? Le voy a poner tres. Ya ustedes notan, ya que comenzó a tomar un color naranjoso. Cinco. Ya toma un valor casi coloreándose al naranja. Me voy a pasar al ocho. Ya aquí, a partir del ocho, del siete y del ocho, ya comienza con el color verde. Diez. Vamos a ver por qué me da esto. Y acá tenemos ya el tope. Si tengo once, pues, va a seguir en verde porque el tope que tenemos era con diez. ¿Se ha comprendido esto? ¿Sí? Muy bien. Entonces, a los que están practicando, mandemos evidencia de esta parte. Dime, Luis. Ya hice todo el procedimiento, según usted había explicado, y no me cambian los colores, tipo semáforo. Veamos. Selecciona las celdas. Y dale. Están seleccionadas. Y me voy a formato condicional, escala de color, escalonada. Espérame, espérame, escúchame. Pon el administrador de reglas, administrar reglas. Y decime cuántas reglas aparecen ahí. Dos. Vaya, borrala, que no es. Ahorita. Espera. Tenía dos reglas administrativas ahí. Entonces, ¿estaba dándole prioridad o tenía alguna confusión? Lo que pasa es que en la barra de datos se había configurado la otra, entonces. Creo que por eso era. Bien. Ok. Gracias. Muy bien. Perfecto, Luis. Estos, estos, bueno, yo ocupo mucho estos, estos formatos condicionales para ir poniendo como alertas. Entonces, cuando lo veo en la parte académica, pues cuando, para ir midiendo el desempeño de los estudiantes, de los participantes, para tener una, una capacidad de respuesta inmediata, este, rápida, de decir, mire, este, ya pasemos tantas pruebas y, pues, su promedio no incrementa, ¿verdad? En temas financieros, costos, más que todo, para no pasarme los presupuestos o el costo asignado, ocupo mucho esta parte, ¿verdad? Bien, me validan los que estén practicando. Para mientras, les voy a hacer llegar la otra hoja. Solo voy a personalizar la hoja. Bien. Bueno, acá Antonio mandó su evidencia. También, Luis. Buenas noches. Buenas noches. Este, fíjense que a mí igual está pasando, pero lo pongo a, pero no me da la opción, solo entre medio me pone, este, no me da la opción en más regla. Está en estilo de formato, le doy. Punto medio, no me deja ni mínima, ni máxima. Vaya. Ahorita, ahorita, ahorita te ayudo, Permitina, solo mando la encuesta. Solo mando la, 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 la hoja de trabajo, Permitina. No sé si tiene el audio apagado, no. Aquí les mando la hoja de trabajo, ahorita te ayudo con eso, Permitina. No sé si tiene el audio apagado, no. Ok, dime que lo, te voy a, te voy a mostrar mi hoja. Dime, voy a tratar de hacer un diagnóstico bajo la experiencia de mis errores. Bien. Primero, podemos seguir el siguiente procedimiento, vean. Podemos seguir el siguiente procedimiento para evacuar. Ahora, nos vamos a formato condicional y dale administrar reglas. En administrar, espérame, pero seleccionando la, seleccionando el rango, ¿verdad? Seleccionando el rango de lo que hemos trabajado. Formato condicional, administrar reglas y dime cuántas reglas se aparecen acá. Si solo una o tenés alguna otra. Me aparecen las tres. No, pero me refiero, si te parecen, no confundas con lo que está adentro con respecto a esto. O sea, cuántas. Me refiero, vaya, escala de color escalonada, ahí le aparece una a usted. Ajá. A mí me aparecen tres. Vaya, eliminá o volate la que tú creas que no sean las correctas y solo deja uno. Hoy sí, ya lo, ya lo dejé. Ok, dale a aceptar y a ver qué pasa. Me da igual, no puedo. Vale. El punto medio, punto medio me da. ¿A qué te refieres con punto medio? O sea, que puedo cambiar el punto medio, el mínimo no lo puedo cambiar. Vamos a ver ahorita. O sea, volviendo hacia atrás, ¿verdad? Volviendo hacia atrás en el ya para aplicarle de los límites de lo que quiero de cero a seis y de seis a diez. Vaya, entonces vámonos ahora que ya tienes solo una acá, ¿verdad? Dale a editar regla y trata de imitar esto. Revisar que tenga número, 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 escala de tres colores, cero, seis, diez y tres colores distintos. Ahorita. ¿Qué pasó? La parrilla está en la derecha. La parrilla, atrás está todo. En el asiento está la parrilla, está todo. Hoy sí, hoy sí me apareció. Estala de tres colores, debe seleccionar para que le salgan los tres espacios. ¿Hoy sí ya le dio? Sí, hoy sí, hoy sí, hoy sí. Gracias. Aquí tienen que hacer, aquí a veces acá en el punto medio parece como percentil, ¿verdad? Un percentil es un dato estadístico, sinceramente tendría que revisar libros que es, que, cuál es el concepto del percentil, pero asegúrense que todo tenga número. Bien, ¿alguien más? ¿Alguna consulta? ¿Todo bien, Carlos? Este, Elsie. Ana. Cindy. Estoy intentando ahorita, ya veremos, a ver cómo termino. Vaya, vayan, me avisan entonces. Bien, ya muchos han logrado cumplir. Natalia. Si no me equivoco, estos corazoncitos, es Ana Gloria. Natalia, Estefani García. Eduardo. Y Antonio Cinco. Bien. Ahí, como dicen, ¿verdad? Para gusto los colores. Mónica. Maya. Mayra. Mayar. Mayar es abreviatura, May de Mayra y Ar de Artiga. Ah, muy bien. Muy bien. Bien. Yo en el carro no puedo mandar evidencia ahorita, pero mañana la mando. ¿Quién va conduciendo? Marilu. Marilu. Bien. Hay que tener cuidado, ¿verdad? Hay que tener cuidado con los accidentes que me contaran lo que me acaba de pasar. Este. Bien. En este caso, si van manejando, este, solo conéctense. No importa que estén solo de oyentes y después se quedan viendo el video, ¿verdad? Son las ventajas de trabajar en. Bueno, veamos lo último. El conjunto de íconos. Vamos a seleccionar nuevamente el... Permítame, quiero ver si vamos a formular o vincular que la celda O6 sea el resultado para la celda... O sea, sea el valor del resultado de la P30 de la columna P. Selecciono. Copio como vínculo. Y, pues, luego trabajo con el formato condición. Me voy a ir a conjunto de íconos. Elijo el ícono de mi gusto. Y según lo que quiera medir, porque tenemos hasta... Hasta cinco tiempos. Miren. Dos, cuatro, cinco. O cuatro y tres. Vamos a agarrar este que tiene tres, que son... La palomita o el chequecito. La X y el signo de admiración. Acá Excel vuelve a hacer una sugerencia. El problema no es que no me guste la sugerencia, sino más bien es que no le entiendo qué es lo que está haciendo. Me voy a administrar reglas. Editar regla. Y vamos a comprenderla. Miren acá. Cuando el valor está de una manera porcentual. Vean. De una manera porcentual. Cuando el valor sea menor a 33, va a colocar el ícono rojo. Si el valor es mayor o igual a 33, pero menor a 67, va a colocar el ícono amarillo con el signo de admiración. Y si en dado caso esto se incrementa de 67 para arriba, incluyendo el 67, coloca el chequecito verde. Pero no sé cómo calcula el porcentaje. O sea, por lo menos no me ha tomado el tiempo de andar investigando cómo calcula de manera automática el porcentaje. Lo voy a pasar a número. Y le voy a poner como un valor. Digamos, una nota promedio entre 5. Y 8 le voy a poner. Entonces, ¿cómo interpretamos? Cuando es menor que 5, va a tomar el signo rojo. Cuando se encuentre mayor o igual que 5, va a colocar. Y menor que 8, va a colocar el símbolo anaranjado, amarillo o de prevención, como lo quieran llamar. Y cuando sea mayor que 8, el chequecito verde. Lo he colocado como número. Y le voy a dar a aceptar para que corra, ¿verdad? ¿Se ha logrado comprender cómo va la sintaxis lógica de esto? Bien, entonces le doy a aceptar. Aceptar. Y probemos. Si tengo 1 rojo, dijimos hasta 5. 4. 5. 5. 8. Y 9. 10. Va cambiando de ícone. ¿Lo han logrado ver? ¿Practiquemos entonces esto? ¿Qué va a hacer conmigo? ¿O no? ¿Qué va a hacer conmigo? ¿Qué va a hacer conmigo? Bien. ¿Problema con esto? Lo que voy a ver a aceptar es que no lo pude ver bien. Cuando dice el panel, el chequecito. Con gusto, con gusto. ¿Quién me platica, perdón? Lázaro. Lázaro. Bien. Ahorita lo vemos. Selecciono, ¿verdad? Selecciono. Bueno, si le damos por mato condicional directamente con el ícono, pues me va a generar lo que vimos al principio, que me tira ícono, pero no sabemos en realidad cuáles son los criterios que está tomando. Para eso le doy a administrar reglas. Le doy. Aquí como ya la tengo creada, le voy a dar. Bueno, igual la crea, ¿verdad? Le voy a dar esta regla. Y quizás genera un poquito de confusión porque tenemos que comenzar como para poderlo leer. Por ejemplo, aquí tengo, le pongo del tipo número. Aquí puedo variar, miren. Puedo variar que incluya o no incluya el valor. Entonces le pongo acá 5. Y quiere decir que para que se ponga con chequecito rojo, los valores que estén igual a 5 sin incluirlo, se van a colocar con el ícono rojo. Los que estén mayores a 5 y menores a 8, se van a colocar con el símbolo amarillo, sin incluir el 8. Y los valores mayores o igual a 8, se van a colocar con el símbolo o el chequecito verde. ¿Se ha logrado ver ahorita? Sí, gracias. Muy bien. Bien, por acá ya mandaron algunas evidencias. Sí, fíjense que yo tengo una inquietud. Fíjense que mi inquietud es que cuando yo le doy formato condicional, de ahí le doy en administrador de reglas, no me aparece editar regla. Permíteme un segundo, permíteme un segundo. ¿Algo más? ¿Perdón, me decías? Sí, vaya, que cuando yo le doy formato condicional y ahí le doy administrar reglas, no me aparece habilitada la opción editar regla. Vale, le das acá. Pero, o sea, vaya, para que te pueda habilitar la opción administrar regla, primero seleccionar las celdas que vas a modificar. Sí, ya las tengo seleccionadas. Vale, ok, le das administrar reglas y te tendría que habilitar, porque si yo le doy acá, digamos, fuera del rango y le doy administrar reglas, ocurre esto, ¿eh? Pero tengo seleccionado, tengo seleccionado el rango. Entonces, no has creado ninguna regla. Seleccionala, dale formato condicional y le das conjunto de íconos y elegís cualquiera, el de tu uso. Ahora, ya está. ¿Te logró dar? Ahora vamos a ver, sí. O sea, que no habías creado todavía una formato. No, 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 es que me había perdido, me había perdido en esa parte. Muy bien, perfecto. Pero lo bueno es que te has atrevido a preguntar. Ya está, gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Buenas noches. A mí solo me reconoce dos, pero no entiendo por qué. ¿Cómo has configurado la formato? Es que no me da para una tercera opción. Quiero ver. Cuando le doy editar reglas. Vaya, ahí. ¿Quién me está hablando? Perdón. ¿Quién me habla? Cindy. Cindy, ok, dime. Vaya, la figura del amarillo no se me configura, no me aparece. Cuando yo le doy menor que, mayor o, perdón, menor o igual que ocho, me salen todos verdes. No me salen amarillitos. ¿Y esta tabla cómo la tenés? Trata de imitar esta tabla que está aquí. Mi loco, 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 loco. Ah, no, es que la tengo porcentual. Ah, pues sí. Está bien ahí. Muchas gracias. Bien. Adiós. 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 Ah, no, ahí es la llena. Pero le dijo la luz de encendida. Bien. Todo bien hasta acá, ¿verdad? Entonces, trabajemos ahora la parte del administrador de nombres. Voy a abrir la hoja. Adiós. ¿Es otro archivo Excel? Sí, ese lo acaba de mandar al WhatsApp. Ok, gracias. Miren, tal vez el administrador de nombres. Con el, con el, así como, como lo quizás lo vamos a aprender el día de ahora. Tal vez no le van a encontrar mucha aplicación. Pero más adelante, a medida que vayamos avanzando, se van a dar cuenta que el administrador de nombres, junto con las tablas avanzadas, nos van a generando mucha, mucho aporte para poder aplicar ciertas funciones y poder aplicar ciertas, este, formulaciones, cuando, cuando, cuando combinamos, combinamos funciones. El objetivo, pues, pues, que aprendan a utilizar los administradores de nombres, que puedan aplicar esa función. Y, eh, Los administradores de nombres vienen dados en el menú fórmulas y el menú, submenú nombres definidos. Entonces, este administrador de nombres, lo que nos permite, o lo que nos ayuda, es, que, por ejemplo, podamos ponerle como un nombre a un rango de una celda, a un rango de celdas, perdón, que le podamos poner nombre a un rango de filas, a un rango de columnas, a ciertos valores, o incluso, por decirles algo, si tenemos un dato que es bien repetitivo, lo podemos llamar, por decirles, que pusiéramos calcular la tasa del seguro social, que sabemos que, a nivel, este, empleado, es del 3%. Entonces, le podemos poner un administrador de nombres que diga IS, y en vez de multiplicarlo por el 3%, lo multiplicamos por la, por el nombre del administrador, que se llama IS. Es como la funcionalidad de este caso. Luego, este, ciertos, ciertas situaciones que ustedes deben de considerar, para cuando crean administradores de nombres. Primero, traten de encontrar un formato estándar cuando los nombra. Es decir, ya sea que todos estén como minúsculas, o todos mayúsculas, y que no tengan separaciones entre las, entre las, entre los nombres. Por decirles algo, nos van a crear la tasa, por ejemplo, que le pusiéramos a un administrador de nombres, la, la tasa, ¿verdad? Tasa del seguro social, o algo por el estilo. Eh, el espacio que queda entre la, entre la, entre el artículo y la palabra tasa, no puede quedar vacío, tenemos que rellenarlo, ya sea con un, con un guión bajo, guión medio, o eliminar. Es decir, no tiene, no puede haber espacios entre palabras, o entre letras. Segundo, eh, a, bueno, el, el estándar que les decía, ¿verdad? Como segundo, el estándar que ocupe en mayúsculas, minúsculas, para que se puedan acordar de ese nombre que han creado. Evitemos poner caracteres especiales, tildes, o algo por el estilo. Dígame. Está como trabada la voz. Sí, entrecortado, y de repente se fue. Se fue. ¿Y ahora me escuchan bien? Ahora sí. Como que se le va el internet. Así veo. Ahora sí. Bien. Entonces, en resumen, las dos recomendaciones que les decía, utilicemos nombres estándares, o todo mayúscula, o todo minúscula, evitemos caracteres especiales, evitemos tildes, y espacios entre palabras, o entre letras, o entre números, como lo quieran ver. Otra consideración es que los administradores de nombres no pueden comenzar con un número. Automáticamente, Excel lo que les va a hacer es ponerles un guión bajo al inicio, porque siempre deben de comenzar con una letra. Y en ocasiones, cuando nosotros nombramos algún administrador de nombre, coincidentemente, el nombre que le colocamos ya existe como función en Excel. Por ejemplo, como que se nos ocurriera poner un administrador que dijera suma. Excel le va a corregir eso, ya sea con un guión bajo, o sencillamente no lo va a dejar pasar. ¿Me he explicado con esas recomendaciones por el momento? Entonces, veamos el punto. Por decirles algo, acá tengo el pago de Carlos en el mes de enero y febrero, y en vez de colocar de la celda, digamos que esta fuera la celda 3, la fila 3, C3, dos puntos, D3, solo coloco la función suma entre paréntesis Carlos. Este Carlos significa que... ¿Ahora sí me escuchan? Ahora sí. Bien. Entonces les decía, la verdad, les voy a repetir, les decía, cuando creen administradores de nombre, traten de utilizar solo formatos, digamos como tener un estándar, o solo minúsculas, o solo mayúsculas. Eviten espacios en blanco. No podemos dejar espacios en blanco, sino hay que colocarle un guión bajo. Y muchas ocasiones, eviten caracteres especiales, ¿verdad? Eviten acentos, eviten caracteres especiales, porque puede crear conflicto. A la vez, algunos administradores de nombres generan conflicto porque ya existe una función. Por ejemplo, como que a ustedes le crearan algún administrador de nombre que dijera suma, por decirles algo. Ya existe una función suma, por lo cual le va a dar un error, o le va a dar algún problema de sintaxis. Por ejemplo, ahora sí me logramos escuchar las recomendaciones. Ahora sí se le escuchó toda la indicación. ¿Se logró escuchar las recomendaciones? Sí, sí, se lograron escuchar todas. ¿Hola? Se escucha muy bien. Bien. ¿Tienes algo? Un administrador de nombres, ven aquí. ¿Se escucha? Sí, ya tengo un administrador de nombres. Las filas, sí. 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 Gracias. No sé si me ayudan con el mute. ¿Ahora sí me escuchan? Ahora sí. Bien. Entonces les decía, ¿verdad? Les voy a repetir. Les decía, cuando creen administradores de nombre, traten de utilizar solo formatos, digamos como tener un estándar, o solo minúsculas, o solo mayúsculas. Eviten espacios en blanco. No podemos dejar espacio en blanco, sino hay que colocarle un guión bajo. Y muchas ocasiones, eviten caracteres especiales, ¿verdad? Eviten acentos, eviten caracteres especiales, porque puede crear conflicto. A la vez, algunos administradores de nombres generan conflicto porque ya existe una función. Por ejemplo, como que a ustedes le crearan algún administrador de nombre que dijera suma, por decirles algo. Ya existe una función suma, por lo cual le va a dar un error, o le va a dar este, algún problema de sintaxis. Por ejemplo, ahora sí me logramos escuchar las recomendaciones. Ahora sí se le escuchó toda la indicación. ¿Se logró escuchar las recomendaciones? Sí, sí, se lograron escuchar todas. Sí, escuchamos todas. Se escucha muy bien. Bien. ¿Tienes algo? Un administrador de nombres, ven aquí. ¿Se escucha? Sí, ya tengo un administrador de nombres. Las filas, sí. Sí. Gracias. ¿Ahora sí me escuchan? Ahora sí. Bien. Entonces les decía, de verdad, les voy a repetir. Les decía, cuando creen administradores de nombre, traten de utilizar solo formatos, digamos como tener un estándar, o solo minúsculas, o solo mayúsculas. Eviten espacios en blanco. No podemos dejar espacio en blanco, sino hay que colocarle un guión bajo. Y en muchas ocasiones, eviten caracteres especiales, ¿verdad? Eviten acentos, eviten caracteres especiales, porque puede crear conflicto. A la vez, algunos administradores de nombres generan conflicto porque ya existe una función. Por ejemplo, como que a ustedes le crearan algún administrador de nombre que dijera, suma, por decirles algo. Ya existe una función suma, por lo cual le va a dar un error, o le va a dar algún problema de sintaxis. Por ejemplo, ahora sí me logramos escuchar las recomendaciones. Ahora sí se le escuchó toda la indicación. ¿Se logró escuchar las recomendaciones? Sí, sí, se lograron escuchar todas. Sí, escuchamos todas. Se escucha muy bien. Muy bien. ¿Tienes algo? Un administrador de nombre, ven aquí. ¿Se escucha? Sí, ya tengo un administrador de nombres. ¿Tienes? Las filas, sí. Sí. Gracias. Gracias. Multiplicamos el salario por el 3%. Y me da que la cuota es de 42.72. Acá no vamos a considerar límites ni topes porque la idea es solo hacer la operación. Entonces me voy a ir a fórmulas. Le voy a dar administrar datos, administración de nombres. Y me apertura esta ventana. Esta ventana es donde voy a acumular todos los administradores de nombres. Le voy a dar en nuevo. Y voy a crear un administrador de nombre. Donde va a tener las siguientes características. Le voy a nombrar IS. Todo en mayúscula. Luego le voy a crear. Acá me dice el ámbito. Si quiero que este administrador funcione ya sea en todo el libro o en alguna de las hojas que tiene este libro. Ahí aparecen los nombres de cada una de las hojas. Le voy a decir que para todo el libro, ¿verdad? Le voy a poner una breve descripción para comprender qué es lo que hace ese administrador. Le voy a decir que es la tasa del IS empleado. Le voy a poner tasa del 3% del IS empleado. Es decir, el nombre. ¿A qué ámbito lo voy a aplicar? Y una breve descripción breve y clara. Luego me pide el dato. El dato donde lo voy a aplicar a este administrador de nombres. Acá lo puedo poner absoluto digitando .3 o digitando la referencia de una celda. Que es lo que se llama relativo. Lo voy a hacer con una celda. Y le voy a decir que tome el valor que se encuentra en la celda J8. J6, perdón. Entonces, resumo el nombre del administrador, el ámbito, una breve y clara descripción. Y de dónde está tomando el valor. Ahorita lo está tomando solo de una celda. Le doy a aceptar. Me aparece acá ya el administrador de nombres. Vean. Me hace un resumen. Nombre. El valor que está tomando. De dónde lo está tomando. En qué ámbito y qué referencia tenemos como comentario. Así también pueden distinguir este ícono. Ese ícono cuadriculado con dos celdas al medio. Rellena significa un administrador de nombres. Bueno, vamos a tratar de crear. Vamos a tratar de crear un administrador de nombre para que se pueda comprender. Vean. Para crear un administrador de nombre, por ejemplo, sabemos que para calcular la tasa del seguro social, multiplicamos el salario por el 3%. Y me da que la cuota es de 42.72. Acá no vamos a considerar límites ni topes porque la idea es solo hacer la operación. Entonces me voy a ir a fórmulas. Le voy a dar administrar datos. Administración de nombres. Y me apertura esta ventana. Esta ventana es donde voy a acumular todos los administradores de nombre. Le voy a dar en nuevo. Y voy a crear un administrador de nombre. Donde va a tener las siguientes características. Le voy a nombrar is. Todo en mayúscula. Luego le voy a crear, acá me dice el ámbito. Si quiero que este administrador funcione ya sea en todo el libro o en alguna de las hojas que tiene este libro. Ahí aparecen los nombres de cada una de las hojas. Le voy a decir que para todo el libro, ¿verdad? Le voy a poner una breve descripción para comprender qué es lo que hace ese administrador. Le voy a decir que es la tasa del is empleado. Le voy a poner tasa del 3%. Del is empleado. Es decir, el nombre. A qué ámbito lo voy a aplicar. Y una breve descripción. Breve y clara. Luego me pide el dato. El dato donde lo voy a aplicar este administrador de nombres. Acá lo puedo poner absoluto. Digitando punto 3. O digitando la referencia de una celda. Que es lo que se llama relativo. Lo voy a hacer con una celda. Y le voy a decir que tome el valor que se encuentra en la celda J8. J6, perdón. Entonces, resumo. El nombre administrador. El ámbito. Tengo una breve y clara descripción. Y de dónde está tomando el valor. Ahorita lo está tomando solo de una celda. Le doy a aceptar. Le doy a cerrar. Y aparentemente no hemos hecho nada. ¿Verdad? Porque no tiene ningún efecto ahí visible. Pero vean lo que sucede. Le pongo. Igual. Multiplico este valor. Por. La palabra IS. Y aquí me aparece el administrador de nombre que estoy. Determinando. Vean. Le dice que es la tasa del 3% del IS del empleado. Le doy a enter. Y ya tengo la tasa para el salario 933. Por medio de un administrador de nombre. ¿Se logró ver? ¿Se logró escuchar sobre todo? Sí, sí. Claro que sí. Bien. Le voy a hacer rapidito el de la AFP. Antes que se me caiga también el internet. Y hacen la plática de estos. Le doy a enter. Luego. Le coloco aquí AFP. Recuerden que estamos trabajando en mayúscula. Para todo el libro. Tasa. De. ¿Cuánto era el empleado? 7.25. ¿De verdad? Por ciento. Del AFP. Empleado. Y el valor que va a tomar. Pues más. El que tenemos aquí. En cota 7. Le doy a aceptar. Acá lo tengo como resumen. Cerrar. Multiplico. El salario. Por. La palabra. FP en mayúscula. Aquí me. Aquí me desplega. El artista de nombre que he creado. ¿Ve? Y le doy a enter. El valor. Me da un valor. 103.4. 103.4. 24. Al ver. Al ver. ¿Ve? 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 ¿Lo han logrado ver? ¿Ve? 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 No se escucha nada. ¿Me escucha nada? ¿No se 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 escucha nada? ¿Ahorita me escuchan? Ahorita sí, un poquito ¿El administrador? Ahorita bien cortado, se le escucha, no se oye ¿Ahora sí me escuchan? Ahorita bien cortado, se le escuchan ¿Hola? Sí, ahorita sí se escucha Ok, tratemos de practicar el administrador de nombre ¿Qué es lo que? Ok, tratemos de practicar el administrador de nombre ¿Cuándo se le da? Ah Tengo que poner la palabra completa Te escucha cortado Este, porque si no me genera un error Sí, tienen que poner la palabra ahí, es completa Así como acá No me escucho ¿Qué me decían, Mónica? Veamos la última consulta ¿Ahora sí me escuchan? Bueno, compañero, se va a estar mañana ¿Cuál era la última consulta? Perdón Bien, si gusta nos quedamos acá Y terminamos de complementar este tema el día de mañana Está bien, no hay problema Está bien Está bien Yo tengo que entrar a otra clase Gracias 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 Gracias